¡Fuera! 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 Y a mi niña, tu madre viene, tu madre viene, a contar las mentiras antes que llegue, a contar las mentiras antes que llegue. La novia mía, la novia mía, y en ver como lavaba, se me caía, y en ver como lavaba, se me caía. A mi padre le dice, el rey de copa, el rey de copa. A mi madre el caballo, y a mi la sota. A mi madre el caballo, y a mi la sota. El rey de copa, el rey de copa, el rey de copa, el rey de copa. El rey de copa, el rey de copa, el rey de copa. A mi madre el caballo, y a mi la sota. Por esa puertita, se va a la calle, y por esa puertita... ¡Fuera! 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 ¡Fuera!